Hoy quiero felicitar a todas las madres del mundo entero, a todas las buenas madres del mundo entero, porque no todas lo son. Pero en especial quiero felicitar en el Día de la Madre a la mía, decirla que la quiero un montón y que tengo mucha suerte, he tenido mucha suerte de que ella sea mi madre. A ver, quiero dedicarte este vídeo con todo mi cariño para que sepas lo mucho que te quiero y que gracias por lo más importante, darme la vida, porque sin ti no estaría en este mundo. Te quiero, mami. Hoy quiero darte las gracias, las gracias por ser como eres, las gracias por estar siempre pendiente de mí, no solo de mí, sino de toda la familia, porque eres la mejor madre, pero también la mejor abuela. Siempre te preocupas de todos nosotros, siempre estás ahí cuando te necesitamos. Gracias. Gracias por cada momento que nos das. Gracias por, a pesar de estar con dolores, a pesar de estar como estás, siempre nos sacas una sonrisa. Gracias por ser como eres. Gracias por ser tú. Gracias por haberme enseñado todos los valores de la vida, por hacerme como soy, porque tú me has enseñado a ser buena persona. De ti he aprendido a tener humanidad y muchas más cosas. Gracias por enseñarme a tener vitalidad, a ser luchadora. Gracias por tantas y tantas cosas que ahora mismo no podría describir. Siempre estás ahí cuando se te necesita. Gracias. Gracias. Gracias por ser como eres. Gracias por formar parte de mi vida. Y sobre todo, y lo más importante, gracias por haberme dado la vida y gracias por ser tu hija. Te quiero con todo mi alma. Felicidades, mamá.